Casi debería tener una escuela que se llama Cubiscuela Para cubipersonas Hijo de su madre, y enseño a hacer brindle Enseño inglés, y enseño a hacer Subnormal, si, 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 si Si, 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 si Muy buenas a todos chicos Que tal, como están Bienvenidos de vuelta A mi canal, y bienvenidos a un nuevo Vídeo, el día de hoy Vamos a hacerle Como la vez pasada que no teníamos Ni idea de que grabar, bueno yo No tenía ni idea de que grabar, así que decidí Buscar por internet Algún texture pack así Descargarlo en un momento, usarlo Y pues dejarles el link por si acaso les gusta Así que eso mismo vamos a hacer en este Vídeo, no tengo ni idea Si va a haber algún texture pack Pero vamos a buscar, así que Pues nada Vamos a buscar el, el, el texture pack Y comencemos Con el vídeo Simón Cambiamos de pantalla Uh, Simón Uh, aquí Luego voy a poner Texture pack Que pasa si le pongo Shidos Espera, ¿qué? Shicas What? A ver, a ver, a ver, a ver Quiero ver Que sale Quiero ver Que sale Nomás vídeos Bueno No, 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 no Quiero una página O sea, no quiero que Después me voy a meter un vídeo Y no Y no va a salir el texture pack ¿Sabes? Eh, esto no es de chicas Eh, no, no, no Esto me están engañando ¿Verdad? Me están tratando de engañar ¿Esto qué es? Eh, bueno Vamos A hacer una cosa Vamos a meternos al primer link A este Le estoy haciendo promoción a este canal Sin querer Pero, pues, bueno Bueno, vamos a ver Si tan siquiera es un Texture pack De chicas Bueno, así parece que sí Pues ya tengo título Para el vídeo ¿Sabes? Eh, ¿dónde se escarga? Aquí Así que nada, chicos Vamos a cambiarnos de De, de De texture pack Y pues Empezamos con la primera partida Ya me lo voy a instalar Me lo voy a poner Todo este pedo Así que nada, chicos Nos vemos En un momento Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta En la primera partida Ya me lo instalé Ya me lo puse Y es este aquí Texture pack Para chicas O sea No tiene ni siquiera Un nombre acá En inglés De Strawberry Gears Of Minecraft PvP Nada, ¿sabes? Aquí dice Tal cual Texture pack Para chicas Así que nada Eh, les voy a dejar El link de descargas En dado caso Que se lo quieran descargar Aunque no sé Ni siquiera Si va a estar bueno O no Hola, chaval Oye Como que está muy colorido Este rollo No Está súper colorido Ni a morir Pero a morir What the fuck La espada La espada La espada La espada A ver La armadura Estos parecen De los típicos Texture pack Que usan Las chicas Cuando hacen Un survival Acá Que para hacerse Su granjito Todo el rollo Esto es agua O es agua Es lava Eh Parecen De esos texture pack O parece De texture pack De dulce ¿Sabes? No sé por qué Pero se me fue Un texture pack Que así O sea Aquí Le hace una mordida A esta cosa Y no Hombre Sabe a cereza ¿Sabes? Luego le hace una mordida A este pasto Y sabe a limón A esto de aquí Y sabe a chocolate Y sabe ¿Te imaginas Que pudieras Morder los árboles Y pudieran a chocolate? No manches Deforestación X Intensa Este chico de aquí No ¡Hala! ¿Cómo? ¿Cómo haces eso Compi? ¿Cómo haces Eso de poder Poder ¿Cómo se llama? Picar A ese nivel De No No Es un texture pack De chicas Y no tiene No tiene lo de la lava No 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 Bueno Tú eres mexicano Así que Entre mexicanos Nos peleamos Y te mato ¡Hala! ¡Hala! Chaval El vato es bueno El vato es bueno X Pero A ver Vente Ahora sí ¿Te vas a venir o qué? ¡Ay! Es que tiene cara de tía Este o sea Su skin No es del texture pack Bueno Eso creo ¿Sabes? Se supone que es su skin Sí, sí O sea Yo creo que es su skin Y parece que es del texture pack ¿Sabes? Porque está súper Como que tierno Y toda la hueá ¡Oh! Protección 2 Y protección 2 Ah pues ya tengo Ah pues este me lo pongo Esto me lo pongo Y esto ¡Oh! Caña Aunque me gusta más usar Bolitas de nieve O O así Pero a veces me terminan Entonces no Entonces mejor no Vamos a irnos para allá Que esta partida No estoy matando ni siquiera A una persona ¿Sabes? Necesito irme para allá Para ver si mato Ni siquiera a una persona Porque si no mato a nadie Pues igual Y no es tan entretenido ¿Verdad compi? ¿Verdad Cristian 12? ¿Verdad? ¿O qué opinas tú? Yo opino Que deberías de morirte ya Así que hasta luego Ah ya gané Pues GG Nomás maté a una persona Aquí dice Me acabo de dar cuenta Que si alguien No tiene skin Dije O sea es que yo uso Un mod Para ponerme un skin Cuando tengo el barra Nick Así que fíjense Default No ¿Cómo quito mi skin? Así Así La borro Y reloj Bueno Pues parece que no Pero cuando no tienes skin En vez de aparecerte un Steve Sale como que Eres una chica Y acaba bien pirata ¿Sabes? Porque Como que modificaron La skin original Para que cuando Uy madre mía Que me da un lagazo intenso Para cuando no tengas skin Pues no te preocupes Y ya tengas una predeterminada Su madre Me dan unos lagazos Que te quedas impresionado ¿Sabes? ¿Verdad? Compi Te quedaste impresionado Porque yo si me quedé impactado Eh Bolita de nieve Huevos Tres Dos Uno Pum Azul Casi me ves Casi me ves Crack Tres Dos Uno Pum Tres Pum Pum Vamos a dejar de hacer el subnormal Porque ya me gasté Todas las bolitas de nieve O huevos que tenía XD Y no Y no tengo ¿Sabes? Tú tienes Se va a escuchar mal esto ¿Verdad? Pero tienes huevos Con la buena intención No creas que te estoy aquí Albureando ni nada Oye no tengo ni bloques ¿Sabes? Necesito ir para allá Con cofres Simón Cofedro Título para el video No te creas Ya tengo un título para el video Que vas a llamar Texture pack de chica XD Oh mira Espadita Y Yo creo que con esto Tengo suficiente Aquí nos ponemos el casquito Y No tengo bloques No tengo bloques Entonces vamos a hacernos Mi survival Uy Bueno chicos Aquí Estamos tratando de picar Para conseguir minerales Y tener una buena armadura Con esa armadura Poder ir con el Ender Dragon Y de esa manera Poder terminar el juego Después haremos Una granja de experiencia Con la cual podremos Encantarnos cosas Jajaja Bueno ya suficiente Suficiente subnormalidad Por el día de hoy ¿No creas? Eh Falta uno que está allá Y el otro Está Creo que vi algo por allá Entonces voy a suponer Que está para allá Y si no está para allá Pues ni moño Dijo la pelota Eh Andale Ya Ya se habían tardado O sea Ya se habían tardado Y que no me daban nada Oye ¿A poco la lava se ve rosa? Sí Se ve Espérate Espérate No, no, no No quería quemarme No quería quemarme No, no Sí, sí, sí Quería quemarme Quería quemarme Es que quería ver Si realmente quemaba O si sabía rico Esa lava Así que Uh Bloquecitos Ah mira Si me dieron Filo 3 Filo Ah mira Filo 3 WTF Con esto Reviento A todos ¿Verdad? Anthony Este vato Ni cuenta Se da ¿Verdad? Hola Hola Me va a matar Por ser Magoso Y no matarlo ¿Verdad? Nada Dime que no tienes Ay Menos mal Menos mal Que no tiene Aspecto de juego Ese arco O algo así ¿Sabes? A ver ¿Me dejas en paz? Déjameme comer Mis pastelitos Ahí está Gracias ¿Qué? ¿Ya creíste que me bajaste Mucha vida o qué? Pues no No me bajaste nada de vida Compi Vale ¿Vas a venir o qué? ¿Sí? ¿Sí o no? Oye Oye Eso Eso no se puede hacer ¿Sabías? No hay manera En la cual puedas pegar Mientras estés comiendo ¿Sabías? O sea ¿Cómo es que puedo De Destrozar ese bloque Si ni siquiera Se puede hacer eso? O sea Nomás la animación Pero no No el hecho de que lo puedas hacer ¿Sabes? Ahí tienes unos hacks Que son Madre mía Los hacks que tengo yo Son impresionantes Más bien Y tú Te voy a tirar No Mejor no te voy a tirar No porque no tenga cosas para tirarte No, no, no Sino porque quiero ser 100% legal 100% 100% Cubo Y toda la buena ¿Qué tú? Hazte para allá No hagas tanto pedo Tú ya vente ¿Lo tiré? Lo tiré Venga Hasta luego Vamos a ir para allá pues Pues Ahí Está bien lejos 1, 2, 3 Ahora sí No me des con la flecha No me des con la flecha 13, 14, 24, 85 Ah no Aquí no se puede hacer Aquí Su madre Su madre Espérate Tengo a allá Tengo a allá Tengo a allá Tengo a allá control. Esto me lo tengo que poner aquí. No. Está bien ahí, ¿sabes? Ahí mero. Ahí melones. Y yo ahora sí. Ahora sí, perro. Estoy preparado para tu derrota, ¿eh? Estás preparado para tu derrota porque yo estoy más que listo, compi. Yo estoy más que listo. Ay, espérate que no te voy con la caña. Espérate. Uy, estás bien lejos. Tú, tú. Es que si te pego ahí me vas a dar un pingazo y me vas a mandar para mi casa. Entonces yo me voy para aquí al medio porque si no te vienes para el medio yo no voy para allá, ¿eh? Yo aquí te espero. Yo aquí... ¡No, espérate! No he esperado que llegaras tan temprano. Tenías que llegar más tarde, compi. El vato llega así como si nada, ¿sabes? Así de la nada. Oye, oye, estoy acá arriba, compi. Estoy acá arriba, xd. Estoy aquí arriba. ¿Por qué no se mueve? No sé, pero bueno. GG, compa. Este vato estaba duro, ¿eh? Estaba duro de matar. Así como la película, pues exactamente así. A ver, no tengo bloques. Aquí está. ¿Dónde está? Falta uno más. Que se llama... Hua... 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 ¿Dónde estás, compi? Espero y no la estés campeando porque si la estás campeando me voy a enojar. Con mi texture pack de chica. ¡Sí! Me veo muy masculino, ¿verdad? Me veo súper masculino con este texture pack. ¡Sí, sí, sí, sí! Súper masculino a morir. ¡Ah, mira! Mira que acabo de ver. Mira lo que acabo de ver. ¡Vacha, vacha! Compañeros. Aquí no te dan... TNT. Eh... Tengo esa duda. Tengo esa duda existencial. Así que voy a ir a los webres de aquí. Y si no hay aquí, ya no hay TNT. A menos que hayan cambiado el... ¿Cómo se llama? La textura. Sí, sí, la textura. Y pues no la puedo identificar, pero pues... Yo supongo que una TNT es fácil de buscar, ¿sabes? Supongo. Protección 2 y prote... Bueno, creo que estas dos cosas no las tengo. ¡Ah, mira! Es verdad. No las tenía. Así que me la quito, me la pongo y... Ahí está. Ahora sí vamos a ir a por él, que el vato anda muy feliz en su... Espérate. No me digas que ya lo perdí de vista. Ya lo tenía ubicado. Eh... Según yo... Estaba en una de esas esquinas... Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ok. Vamos a ir para allá. Estos son enderpearls, ¿verdad? ¡Uh! Si no eran enderpearls me iba a enojar un mes, ¿sabes? Este vato aquí creo que está haciendo una trampa. Así que vamos a ver primero si la está haciendo, ¿va? ¡No! ¡No! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que está haciendo una trampa? ¡No! 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 ¡No se nota, eh! No, no, no se nota. Esos bloques de madera siempre han estado ahí. Siempre, siempre, siempre. Vamos. No, no... Ah, sí. Uf, uf, uf. Pensé que me había dejado el pico. Entonces, no, no me lo dejé. ¿Cómo le podemos hacer? Es que lo quiero matar con TNT, pero no puedo matarlo con TNT porque no tengo TNT, básicamente. Y pues si no tengo TNT, pues vale. ¿Qué es? ¿Qué hace? 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 Ah, no. Pensé que estaba haciendo algo raro. O sea, que estaba saliendo de su isla, pero no, ¿verdad? Es que tengo miedo porque a lo mejor Tiene ahí el IGTNT Y después explota toda la isla Y me mata, ¿sabes? Ahí estás Ahí estás ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No me ves, no me ves No me ves Aquí no estoy, xd ¡Hola! ¿Cómo te hiciste daño a ti mismo? WTF Mira, 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 se quedó bullido Se quedó bullido, se quedó bullido Se quedó bullido, se quedó bullido Esto aquí, esto aquí, esto aquí Así Y GG GG WTF Pues lo maté chido, ¿sabes? Yo pensé que no iba a poderlo matar así con una forma chida Y sí lo maté chido Pues nice Y bueno, chicos, vamos con la última partida Decidí meterme al mapa de Rainbow Porque no hay otro mapa más colorido Que obviamente el mapa de Arco Iris O sea, por aquellos que no sepan La palabra Rainbow ¿Por qué se me peta cada vez que inicio un nuevo mapa? Eh, la palabra Rainbow significa arco iris Así que aprendiendo Open English con cubo ¿Sabes? Acá de que vas a la escuela y no aprendes nada Pero ves un video de cubo y ya sabes cómo se dice arco iris en inglés Pues básicamente así Debería tener una escuela que se llama Cubiescuela Para cubipersonas ¿Eh? Hijo de su madre Y enseño ese brindle Enseño inglés Y enseño a ser subnormal Sí, 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 sí Y bueno, terminamos el video Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si te quieres descargar el texture pack ¿Te gustó? ¿O quieres grabar un video? ¿O quieres hacer cualquier cosilla? Pues te dejo el link De descarga En la descripción Aunque ya viste cómo lo descargué O sea, si quieres descargarlo De la manera en que yo lo hice O si no, pues ya sabes ¿Sabes? Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Ah, no, no, espérate Espérate, espérate, espérate Si eres nuevo Te invito a que te suscribas a mi canal Para que seamos más en esta gran familia O sea, si te gustó este tipo de contenido Este tipo de videos Así todos randoms Pues te invito a que te suscribas Con la campanita activada Y pues nada Ahora sí Deja tu like Deja tu comentario Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego Chau 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 Chau